El gobierno chino ha iniciado el primer programa masivo de vacunación contra la gripe A del mundo. De los 40.000 jóvenes que ya han recibido la dosis, 14 han presentado reacciones adversas. Pero según el Ministerio de Salud chino, solo cuatro de estas 14 reacciones podrían estar directamente relacionadas con la vacuna. China, el primer país en elaborar y comercializar una vacuna contra el virus de la gripe A, tiene previsto llevar a cabo 65 millones de vacunaciones, equivalente a un 5% de la población del país. Los primeros en la lista de vacunación han sido los soldados y estudiantes que participarán en las celebraciones del 60 aniversario de la República Popular en Pekín el próximo 1 de octubre. Otros grupos prioritarios serán el personal sanitario, el transporte público y oficiales de aluana. El gobierno chino anunció que temían que con la llegada del otoño y el frío se produjeran decenas de millones de contagios en el país, donde hasta ahora se han registrado unos 26.000 casos de gripe A.